El Siglú es un sistema de construcción en madera diseñado y desarrollado por Sida Curve en Almería, que permite crear espacios ecológicos sanos para las personas y para el planeta que utiliza como forma principal la semisfera, también con forma semicilíndrica, por ser la forma geométrica más eficiente. Vivir en una cosa circular tiene muchas ventajas. Una de ellas es lo cómodo que te sientes dentro. La esfera te envuelve y te transmite muy buenas vibraciones, un ambiente muy sano y muy acogedor. El Siglú no requiere ningún mantenimiento especial, es simplemente cuidar la madera interior, como uno cuida cualquier mueble. Y a nivel exterior, una de las ventajas de la semisfera es que todo es tejado, todo es cubierta. Entonces, si eliges adecuadamente ese recubrimiento exterior, consigues proteger perfectamente todo el Siglú que está bajo ese tejado, bajo esa circular. La feria Ecosí en Girona, la verdad es que me ha sorprendido altamente. Sobre todo conozco, he tenido la ocasión de conocerla, la sección dedicada a hábitat sostenible, a bioconstrucción, donde me he encontrado con grandes profesionales, en arquitectura, en paisajismo, en dietas vegetales. Y ha sido muy inspirador, donde llevo bastantes ideas que quiero valorar, como incorporar en el Siglú. Y también es un continuo aprendizaje, donde todos aprendemos de todos, y donde recambiando ideas, soluciones, vamos viendo la manera de crear espacios cada vez más sostenibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.